Que corrotó el corazón Desarmada la razón ¡Guau! ¡Así es! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias, Gustavo! ¡Bienvenido! ¡Guau! ¡Ahí está, Villalpano! ¡Te dije que sí venía! ¡No, sí! ¡Claro! ¡Guau! Cada día mejores actores aquí en Noches con Platanito Oye, es un orgullo que estés aquí, Gustavo Un placer estar acá contigo Oye, ¿en qué momento decidiste ser actor? ¿Siempre lo tuviste claro? No, a mí me Me dio por ser actor a partir de los 26 años Yo estaba estudiando música Quería ser músico Quería ser de una banda de rock Y por ahí La gente ya me confunde con Rocco Por el look ¡Guau! ¿En qué banda querías tocar? ¿Cafeta Cuba? No, por la Piochita Por la Piochita Quería ser una banda de rock Y por eso me metí a estudiar música Pero me fui por el lado de la música clásica Y de repente me jaló más la actuación La música clásica es hermosa Mis padres, digo, son grandes músicos Mi papá... Sí, no, de verdad Mi mamá toca la flauta Ajá, y mi papá la viola Y... ¿Qué? Así se llama No, y hablando de rock ¿Qué te gusta más? ¿Lo clásico o el rock? Me gustan las dos cosas Me gusta escuchar las dos cosas ¿Cómo no te conocía antes? Porque yo tenía un grupo de rock Y entonces sí necesitamos vocalista Cantábamos una canción buenísima Que pegó mucho Y la gente aquí en Los Ángeles se la sabe Huevos con aceite ¿Te la sabes? Hoy tus sueños te lo vamos a hacer realidad Aquí vas a cantar huevos con aceite Y al final... Y jamón, ¿ok? Vamos y caballeros Es un placer presentar esta noche en exclusiva ¡Ay! ¡A Gustavo Sánchez Parra! ¡El rey del rock! ¡Yeah! Huevos con aceite ¡Eso! Huevos con aceite Huevos con aceite ¡Y jamón! Huevos con aceite Huevos con aceite Huevos con aceite Huevos con aceite ¡Y jamón! ¡Ahhh! ¡No manches! ¡Qué chingón! ¡Ay! Oye, Gustavo, dime algo ¿También ya has tenido experiencias en el cine de Hollywood? ¡Ay, güey! Pues... No he venido a trabajar para acá Pero he trabajado en producciones que han ido a México a trabajar Estuve en La Leyenda del Zorro Y... ¿La leyenda se grabó en México? Se grabó en San Luis Potosí ¡Mi mamá es de San Luis Potosí! ¿En serio? ¡Música de San Luis Potosí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! Y luego... Get the Gringo Con Mel Gibson ¿Esa dónde se grabó? Se grabó en Veracruz en un reclusorio ¿En Veracruz, Veracruz? Veracruz ¡Mi mamá es de Veracruz! ¡Oh! ¡Sí, música de Veracruz! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡De verdad! Oye, ¿qué diferencia hay entre el cine mexicano y el cine de Hollywood? Pues... La infraestructura El dinero ¿Que aquí están muy jodidos en Hollywood? Sí, están muy jodidos No les alcanza el dinero para hacer cine No, aquí son grandes producciones Pero en México se está haciendo muy buen cine, ¿no? Se están haciendo muy buenas películas Actores a nivel mundial se están reconociendo Ya tenemos a Bichir que estuvo nominado También Bichir También Bichir estuvo nominado Bueno, la película de Amores Perros ¡Uy! Una vuelta No, no, no Y en muchos festivales se están reconociendo A fotógrafos, a gente de arte Ahí está Caballero Digo, Alejandro González Iñárritu El Chivo Lubezki, ¿no? Sí, están... Como no tienen la posibilidad de filmar en México De repente se van a donde sí tienen la infraestructura Ah, yo pensé, se van a la... No, no, no Se vienen aquí a Hollywood Oye, Gustavo, ¿y ahorita cuáles son tus planes? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás filmando alguna película? No, acabé de filmar una película que se llama La Tiricia A principios de año Mi mamá es de La Tiricia No, no, no Es un título No, 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 perdón La Tiricia ¿Quién dirige? Dirige Jorge Pérez Solano Él hizo una película que se llama Espiral Habla sobre una temática de Oaxaca Mi mamá es de Oaxaca Toquen música de Oaxaca, por favor Ya Oye, Gustavo, pero mucha gente no sabe que hiciste películas que también... Gustavo Pues no fueron taquilleras, ¿no? O sea, has tenido muchos, muchos aciertos, pero también unas fueron hasta DVD Sí, claro Sí Es una lástima Sí, que ya ni pasaron por el cine No, en serio Fíjate Aquí nosotros hicimos una recompilación de los trailers de estas películas ¿En serio? ¿De todas esas películas? Sí, de verdad Digo, aquí tenemos un equipo de información tremendo, de investigación también Sí Vamos a ver el primer trailer de esta película que no funcionó Fíjense Por años fue el orgullo de la policía de Nueva York Combatió a las peores mafias Y puso tras las rejas A los peores criminales ¿Quién anda ahí? Él pasará la noche más larga de su vida Cuando las piezas del museo cobren vida ¡Pongo, pongo! Y luchen por ser el poli de museo Muy buena película, amigo Esta película la hicimos con bajo presupuesto Fue una idea original que tuvimos Pero hay gente que se aprovecha del talento de los demás Ya que está de moda el remake Hicieron una película por ahí Un tal Ben Steeler Ah, sí Noche en el museo Pero fue una copia Una copia de esto Mal hecha Sí, mal hecha Se aprovechan Sí, la verdad es que Yo compré esa película ¡Pirata! Pero la compré, me encantó No, y vamos a ver esta otra película Que también, digo Fue para mí de las mejores películas Que pudieron haber salido en Chile Y por algo no pasó Vamos a ver En una ciudad donde todo es posible Él es un galán que le ha dado vuelo a la hilacha Su lema es Amalas y déjalas Pero el destino le volteó la tortilla Y quedó embarazado ¿Y cómo sé que es mío, estúpido? Te juro que no te engañé, mi amor Es tuyo Tano, que te estabas cuidando Mi amor Mi amor Sánchez Parra es Preñadito No Esta película es Clasificación R De Rara Guau No, a mí me encantó Es la temática totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado Sí Lo que pasa después en la película que salen varios Sánchez Perritos Sánchez Perritos No, y fíjate que yo con esa película me identifiqué Sí, a veces siento que yo también estoy embarazado Es mi pancita ecológica ¿Por qué ecológica? Porque le hago sombra al pajarito Y bueno, vamos a ver la última, otro tráiler En una ciudad que nunca duerme Existe un convento donde las cosas no son lo que parecen ¿Quién se robó el dinero? ¿Quién? ¿Qué dinero? ¡Las limosnas del Padre Chito! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién? Yo fui, ok, yo fui Lo sabía Él buscará que nadie rompa la ley en este convento Porque Sánchez Parra es ¡Zorra inmunda! ¡Agente secreto! Es muy fuerte esta película, ¿no? El título, ¿no? Y aparte había un comentario que olía a madres No, sí, la locación dicen que... ¿Qué onda con esta película? Lo que pasa es que el director, que andaba buscando al personaje a Sor... Sor... Sorra inmunda Sorra inmunda Quería un personaje... Me acordé de tu hermana ahorita Creo que era actriz, ¿no? Quería que fuera mujer Nada más que yo le dije que yo podía ser un personaje de mujer Investigué en varios conventos Y me di cuenta de que las monjas tenían un bigotito y le salía barrica Le dije, esa fue mi propuesta y la aceptó Híjole, pues vamos a darle un fuerte aplauso a Gustavo Sánchez Parra No, hombre, no quiero que te vayas, porque quiero que te quedes Porque al regresar vamos a jugar algo que se llama Tiro al Villalpato ¿Me acompañas? Sí, junto con Luis Coronel ¡Ay, güey! Y Miguel Pérez y Lugoviquito al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey!